Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una siesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Que aunque se laiga la vía, comenzó el canavá Aquí toda es diversión hasta que salga el sol Ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Bailamos abriendo cadera, hasta que salga el sol Y cervezas arriba, hasta que salga el sol Y estés por siete días, hasta que salga el sol La boca en calle está llena, mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile, ritmo cadera que quema Sube el volumen sin pena, que te corras por la pena Música que hace que baile, ritmo cadera que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego 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 sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego fuego hasta que sube Música que hace que baile, ritmo cadera sube Música que hace que baile, ritmo cadera sube Aquí toda es diversión hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos derrumbando, hasta que salga el sol Vaya rompiendo cadera, hasta que salga el sol Las cervezas arriba, hasta que salga el sol Las diez veces por siete días, hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, baila fuego, fuego sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, baila fuego hasta que sube Oh, 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 ieee, ieee, oh, oh Que empiece la carabilla, comenzó el canabá Oh, oh, ieee, ieee, oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Oh, 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 ieee, ieee, oh, oh Que empiece la carabilla, comenzó el canabá Oh, 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 ieee, ieee, oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos derrumbando, hasta que salga el sol Vaya rompiendo cadera, hasta que salga el sol Aquí solo besas arriba, hasta que salga el sol Y es después siete días, hasta que salga el sol ¡Vaya rompiendo cadera, 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 hasta que salga el sol